El director de los Centros Tecnológicos Comunitarios, Isidro Torres, dejó inaugurada la Sala Maker en el edificio que está ubicado en el Distrito Municipal de Cutupú, de la provincia de La Vega. A través de estos proyectos, estos Centros Tecnológicos Comunitarios, estarían buscando potencializar el desarrollo de los jóvenes en estas zonas y brindándoles también las herramientas y conocimientos necesarios para formarse e insertarse en el mercado laboral. Son parte de una estrategia de desarrollo que hemos tomado varias instituciones que estamos trabajando en el área tecnológica de formación, como es el caso de Infotel, Itlas, el Mesí y los Centros Tecnológicos Comunitarios, con el propósito de incentivar a los jóvenes por el estudio, más que digital, en el desarrollo de habilidades tecnológicas que tengan por propósito. Creo que es una gran oportunidad para los jóvenes de esta localidad para que puedan emprender y aprender en las nuevas tecnologías y a que a través de nosotros, acá en los centros, puedan establecer nuevos conocimientos que puedan llevarlos a tener un buen trabajo, un buen emprendimiento y tener nuevas características que ayuden en su vida. Entonces...